¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos haciendo otro video para el canal Y vieron la foto que le puse hoy Buenísima, ¿no? ¡Ay no! Buenísima Vamos a jugar Este juego otra vez de multiplayer ¡Ay perdóname Rita! La paté sin querer Sin querer Y aquí vamos a empezar ¿Qué esperen y qué esperen? Vamos a hacer perfecto No, no mentiras ¿Qué? Y estoy solo como siempre Y me dicen bienvenido ¡Ay mira es que hay uno! Y justo abandona la sala No puede ser Estos son malditos ¡Y no! No, no mentira Tengo un hombre man No, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Llega al límite? Supongo que sí Parece que se trae ¡Ay rumbas! Voy a hacer un corte y ya nos vemos Estamos de vuelta después de comer esas ricas rumbas Y parece que tenemos un bus acá Y parece que tenemos un bus acá No, 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 mentira No puedo Que se quita Que se quita Que se quita Se quita Ahí está Ahí está Ahí está Odi ese lugar Que no caiga Que no caiga Ahí Sí Ya me ha fumado Oh No pasa nada Oh, qué malo Estas pitas son mal Es que esas vueltas no Todos abandonaron la partida porque son malditos Qué malditos Sí El bus No El bus El bus No El bus No Fuerte Ahí está Gracias Ese no, chicos ¿De qué se encuentran con ese? Cuidado Porque las cámaras Porque como que a la cámara se le ponen a él Así que Así que Si se encuentran con ese De bañarse Ya de la partida Y busquen otras No sé por qué me ha sacado Pero me sacó Espérenme Uy 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 Espera, espera, mira a la negra Que nos estamos Volviendo virales Con los videos con vos Se está molin Ay Acá tengo a mi negra Pero mira para allá, negra Allá Qué bonita Miren Miren Lo bonita Qué bella Qué bella la negra Lista, Rita Ahora sí se puede ir Está bonita Y sí Por si no la sabían Tengo perrita 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 negra Gorda Y sí S Affín Y sí Absin Ú B bienvenido que bienvenido ni que bienvenido lo sabía cuando voy a desbloquear el siguiente carro estamos aquí de vuelta y tuve que hacer unas cosas por ahí y bueno pensé que se quedaba che che está sin está sin interrumpir mi video no pasa nada que no se vaya 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 es el negro se ha ido Seba porque es idiota En el video anterior Les enseñé Cómo meterse más dentro De un De un video De que esto es real Ahí está Cuatro No puedo conocer Y sí, me cuesta Estamos de vuelta Estoy, es que estoy mandando Mensajes a la familia Del grupo Los Los Locos Adams No Odio este lugar Hostia 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 What Estoy ¿Qué pedo con ese? Maldita 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 Farron Que pedo Mándalos Mándalos Mensajes A los Locos Adams Maldita Pado ¿Qué pedo? Gracias.